Yo tengo un abogado que si lo sabe todo Aunque no haya estudiado es mejor que un titulado El nunca pierde un pleito, todos los ha ganado Y hasta ahora ni un centavo a nadie le ha cobrado Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Es el mejor cirujano para las enfermedades También donde hay problemas vence las dificultades Es el mejor maestro para enseñar verdades Para cuidar de sus hijos es el verdadero padre Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Tiene muchas oficinas en todas las ciudades También hasta en los campos tiene grandes sucursales Con él no hay que hacer cola en ninguno de sus lugares Tan solo al invocarlo en hace grandes sanidades Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús y su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Aquí en esta oficina se atiende al más culpable Jesús tiene su gente Jesús tiene su gente con grandes capacidades Hasta el mismo demonio tiene que sujetarse Cuando la iglesia invoca ese nombre admirable Es Jesús, ese grande abogado Es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades Que puedan igualar capacidades Que puedan igualar capacidades Muchos de Dios Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Cristo ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz divina de su amor Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu moraza permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador ¡Gracias! Contigo la jornada se hace cortar No habrá sed, ni el sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Quédate Señor, ya se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Acéptalo, acéptalo mi Salvador Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso Que en tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni la lucha, ni la prueba Ni la lucha, ni la lucha Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasará Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Nada, nada en este mundo Ni Satán me apartará Ni la lucha, ni la prueba Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Cuando más enfermo estoy Él me quita mi dolor Y le pone la salud A mi enfermo corazón Traía el corazón Yo herido, yo herido De pie a cabeza Me había herido el enemigo A punta de sus saetas Por poco pierdo la vida Me embargaba la tristeza De pronto salió un amigo Me hablaba con gran firmeza Me dijo Cristo Me dijo Cristo te ama También quita la tristeza Si el diablo te tiene herido Jesús, Jesús, Jesús Jesús te da vida eterna Desde ese mismo momento Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús, santo mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Amigo, que es lo que esperas Que sigues con tu tristeza Que sigues con tu tristeza Si el diablo te tiene herido Y quiere que tú te pierdas Y llevarte al mismo infierno Y allí quiere que perezcas Hoy date la media vuelta Y dile con gran firmeza Yo voy a servirle a Cristo Tú vete con tu problema Yo quiero gozar mi vida Gozarla pero bien buena Desde ese mismo momento Le entregue mi vida entera Jesús, santo mis heridas Y tengo la puerta abierta Para llegar hasta el cielo Cuando Dios me llame a cuentas Andaba yo en tinieblas Perdida en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a dioses muertos Hechos por manos de hombres Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra Al oír su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Porque la paga del pecado es muerte Que es esta Al oír su nombre Al oír su nombre Al oír su libro Y ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír su palabra entró en mi corazón Y ahora soy feliz Al oír su palabra entró en mi corazón Y ahora soy feliz Es Jesús el amigo de mi alma Me ha redimido, me ha redimido De aquel negro camino Donde yo anduve perdido Rompió aquellas cadenas Que a mí me ataban Que a mí me ataban Quitó todas las cargas Que yo llevaba Que yo llevaba Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Que a mí me amara Canto de mi alabanza Que alaben hoy los santos Con toda el alma Se acordó de mí Cuando muy lejos Lejos, muy lejos Lejos me hallaba Perdido en mis maldades Sin quien te ayudara Hoy mi corazón Tiene un canto Que sube al cielo En alabanza No es solo Fruto de labios Desde muy dentro Canta mi alma Canto de mi alabanza Para el Cordero Santo Y no hay los santos Con toda el alma ¡Gracias! 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 Soy bautizado como manda el Salvador ¡Qué grande gozo siento yo en mi corazón! Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruía mi vivir Lo siento gozo Yo siento gozo desde que me bauticé Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Proseguir en su camino No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde su amor Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su luz Proseguir en su camino quiero yo Proseguir en su camino El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltes para atrás Si te gritan Si te gritan los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos están mirando Nunca voltes para atrás Música 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 Sadrach, Mesaquia, Benego Ordenanzas recibieron Que se debían inclinar Que se debían inclinar Su corazón valeroso Les exhortaba diciendo A quien debían inclinar A quien debían de adorar Al agarrar las manceras Afiánzate bien en ellas No se te va a olvidar No se te va a olvidar No se te va a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltes para atrás Nunca voltes para atrás Música Yo quiero trabajar Por el Señor Confiando en su palabra Y en su amor Quiero yo cantar Y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar Y orar Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar Y orar En la viña En la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y esclavos del pecado libertar Conducirlos a Jesús Nuestra guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es orar Si mi anhelo es orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor En la viña del Señor Escondida está mi vida en Dios 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 Escondida está mi vida en él Aunque un ejército acampe contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado En mi Jesús Desde que vine a él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Desde que vine a él, siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de él Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejerricito acampe contra mí No temeré Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Aunque un ejerricito acampe contra mí No temeré Aunque contra mí, aunque contra mí Se levanten guerras, se levanten guerras Yo estaré confiado, yo estaré confiado en mi Jesús Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Desde que vine a Él siempre he estado conmigo Nunca me ha dejado, siempre he estado a mi lado Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Hoy puedo cantar y puedo gritar que soy de Él Quiero contarles lo que ha pasado Desde aquel día cuando Cristo me salvó Hasta mi nombre me lo han cambiado Ahora me dicen aleluya, gloria a Dios Los me miran, no me saludan Mas no hago caso, yo a Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico de mí ¡Evangélico! Me dicen en la calle ¡Protestante! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba Me dicen los de arriba ¡Evangélico! Me dicen los de abajo Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico de mí Soy evangélico, evangélico feliz ¡Aleluya! No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salvar Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Unos me miran, no me saludan Mas no hago caso, yo Jesús lo tengo aquí Me llaman loco, no me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! Me dicen en la calle ¡Protestante! También en el trabajo ¡Aleluya! Me dicen los de arriba ¡Evangélico! Me dicen los de abajo Me llaman loco No me comprenden Menos entienden lo que Cristo ha hecho en mí ¿Qué importa el mundo si me desprecia? Soy evangélico, evangélico feliz Soy evangélico, evangélico feliz ¡Evangélico! 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 Tuve una vez Una lección Si fue una prueba La que Dios me mandó Pues en verdad yo sentía morir Por la angustia de una enfermedad Decía confiar en Dios que me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso ¡Qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más Porque solo Cristo me puede ayudar Empecé a confiar en Dios Y ahora puedo confiar en Dios que me iba a sanar Porque no hay otro más en quien confiar Ay, tenemos a un Dios poderoso ¡Qué felicidad! Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar en mí Y ahora puedo confiar en Dios que me iba a sanar Y ahora puedo confiar en Dios que me iba a sanar Y ahora puedo confiar mucho más Le busqué, le clamé y ayuné Hasta que Dios hizo un milagro en mí Y ahora puedo confiar mucho más, porque sólo Cristo me puede ayudar Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario, que valiente peleó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante, y al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirable, y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos, y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean bodizades Música Este pobre fueron sus amigos, y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaba las noches, por su pueblo le vieron llorando Fue deseado de todos los pueblos, y el azote de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado, refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas, de aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirable, y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos, y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean bodizades Cuando niño fue muy admirable, y de joven también respetado Con dominio reprende los vientos, y a su voz se detienen los mares No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean bodizades No le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean bodizades Necesitada Me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer Muestra el camino, que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes señor, que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, que hoy está peor Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tu Satanás bien lo sabes En las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Cristo nunca pudiera Mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Podrá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Pobre día lo muerto Allá en el Calvario En aquella tumba Le mostró que pudo Y hasta lo profundo Descendió mi Cristo Y le mostró su todo Cristo murió Pero al tercer día Resucitó Y ahora vive ¿Cuántos alaban su nombre? Si Cristo nunca pudiera ¿Cuántos alaban su nombre? Pero al final está en la noche ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos alaban su nombre? Pero alaban su nombre? Por eso a Cristo le voy Nunca de los nuncas pudra un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba le mostró que pudo Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y le mostró su todo Nunca de los nuncas pudra un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Allá en el Calvario, en aquella tumba le mostró que pudo Y hasta lo profundo descendió mi Cristo y le mostró su todo ¡Gracias! ¡Gracias!